Y están realizando la preparación de la mezcla. A ver, cuéntenos de qué se trata esto que están preparando. A ver, vamos a vivir en primera persona qué es realmente todo lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando en este momento parte del producto que termina formando este veneno, se puede decir, si se aplica en zonas que no tiene que ir, que es el metacrilato. Exacto. Lo que se hace justamente, este es parte del metacrilato, se vuelca, digamos, este monómero que, digamos, se disuelve y se mezcla. Vamos a utilizar guantes para este momento. Muchos, ya a partir de este momento empieza a formarse esa sustancia que después ingresa en el organismo en zonas que no tendrá que ir. Uy, el olor que está habiendo en este momento, Karina. Hay un olor a pegamento tremendo. Me hace acordar, no sé, a ver, por ahí estoy diciendo una burrada, ¿no? Pero por el olor, por la descripción del olor y demás, parece el material para las uñas esculpidas, ¿no? Como un acrílico. Exacto. Esto es polvo de acrílico, ¿no? Parece acrílico. Es parecido, es parecido. ¿Yo te voy a decir algo? Lo dijo. Pintura de auto, parece. Pintura de auto. La doctora Milito mencionó... Lo que es importante tener en cuenta... Sí, sí, te escuchamos, doctor Drueto. Lo que es importante tener en cuenta para, digamos, porque obviamente mis pacientes que tienen prótesis de cadera y que tienen prótesis de cadera con esta sustancia, no hay que tener miedo, por supuesto, sino que lo que pasa es que debe utilizarse en las zonas adecuadas. Porque ve que se forma esto, esto es prácticamente líquido, entonces de esta manera, de forma líquida, se inyecta. Entonces, cuando está así líquido, se inyecta en la, digamos, en lo que yo no sé, debería que en la zona muscular, o sea, en lo que es la parte, digamos, de tejidos blandos. Entonces, nosotros, nosotros, por ejemplo, cuando tratamos en lo posible, que esto esté cada vez, digamos, más duro, se ponga cada vez con más firmeza para poder colocarlo dentro del hueso. Entonces, esperamos unos minutos, porque la reacción que se forma es una reacción que se llama exotérmica. La reacción exotérmica es de aumento de calor. O sea, digamos, esto libera calor de una manera importante. Lo que relataban las chicas. Llega a 90, 96 grados, más o menos esto. Doctor, relataban cada una de las chicas. ¿Ese calor lo siente el cuerpo? Exactamente, que sentían calor en la zona de los glúteos. Que les quemaba. Claro, es muy probable, es muy probable porque esto levanta mucha temperatura. En la zona de hueso, como pueden ver acá, acá hay una prótesis de rodilla, la prótesis de rodilla se pega justamente con esto. O las prótesis de cadera se colocan en el fémur, o en el fémur de esta manera, digamos, pegándolo de esa forma. Ahora, doctor... Ahí estaría bien, ahí estaría bien. Aplicarlo sobre un hueso está bien. Eso es lo adecuado. Es lo adecuado y para lo que sirve esto. Sí, sí. Doctor, ¿pero eso es lo que supuestamente habría mezclado lo toqui con silicona? ¿Eso se mezcla con silicona? ¿Se puede mezclar con silicona? No, 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 no porque no tendría sentido mezclarlo con silicona. Esto seguramente, digamos, se coloca de esa misma forma, o sea, de hecho, uno lo puede manipular, o sea, lo puede manipular. Y armar como una especie de prótesis. Lo que se hace, uno le puede dar la forma que quiere, le puede dar la forma que quiere. Pero, ¿qué ventaja tiene utilizar un producto que sabemos le hace mal a verlo toqui? ¿Por qué utilizaría esto sabiendo que se puede comer después un juicio? Bueno, no te puedo dar respuesta a eso. Sí te puedo decir que en ciertos momentos el ANMAT había autorizado, esto siempre, esto estuvo autorizado durante muchísimos años, está autorizado para que nosotros lo podamos utilizar en los pacientes y para colocar prótesis de cadera o de rodilla o lo que fuere para estos pacientes. Claro, exacto. Entonces, esto está autorizado, estas son sustancias que vienen de afuera, importadas y nacionales también hay. ¿Es caro ese producto? Pero, digamos, para ese tipo de fin. Este producto no es un producto caro, la verdad que no tengo exactamente cuál es el precio, no es caro, debe ser un producto de no rondar a los 50 mil pesos aproximadamente, no más que eso. Pero bueno, tampoco es mucho, ¿no? Como ustedes pueden ver, no es mucha cantidad de producto. ¿Pero con eso se puede rellenar un glúteo, doctor? Por más de que no sea, no se puede utilizar para eso, digo, pero ¿con eso se podría rellenar un glúteo? ¿Más que no hay que hacerlo con esa cantidad que usted tiene en la mano? Vuelvo a repetir, no manejo ese tipo de tratamientos, pero estimo que con esto no. Ahora, doctor, ahí lo estamos viendo. ¿Se puede romper esto? ¿Puede tomar uno? A ver. Mirá, para que vean también un poco la fragilidad que tiene, yo les quería comentar esto. Yo lo estoy teniendo en la mano, este es el que recién realizó, doctor, y este es uno que ya está hecho hace un tiempito. Sí. Se parte. Uno lo puede partir si quiere. Es decir, esto puede pasar... Trata de partirlo. A ver. Trata de partirlo. Vamos a ver, a ver si se puede o no se puede. ¿Se puede partir? No, 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 es como un hueso. Es tan duro, duro, elástico, pero... Perdón, Trueno, corríjame, corríjame, Trueno, si no es así. Sí, ese material sirve para huesos, no para zonas blandas, ni cartílagos, ni nada que tenga que ver de relleno. Es otro producto. No se puede sacar. Justamente es duro, elástico, como el hueso. Exacto. Ahora, lo que entonces estamos tratando de entender, doctor, es que... Disculpe, no va a ser tan propio el término, pero ¿un pegamento de huesos estaba siendo colocado como una especie de prótesis de glúteos? Ah, va. Posiblemente, eso, digamos, eso, la anatomía patológica de cada uno de los pacientes no la tengo, pero posiblemente pueda ser así. Ahora, doctor, recién veíamos cuando lo manipulaba y parece, digo, ¿no?, la sensación como una plastilina. Eso, ¿cuánto, en qué tiempo se pone duro y queda como una roca y queda así? Y ustedes lo van a ir viendo, más o menos, calculemos unos tres minutos más y debería estar hecha una roca. A ver, complicamos una cosa. Depende de la temperatura ambiente. Lo que hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta, sí, claro. Corríjame si no es así. Este tipo, digamos, de sustancia no se utiliza para pegar huesos, para pegar prótesis al hueso. Es decir, no, no, y que la gente que es operada en esas prótesis creo que en pocos minutos sale caminando de la cama del quirófano. Exacto. Bueno. Es así, exactamente. Porque se hace... Miren cómo se implementa esto en el hueso. A ver. Lo que se coloca es, se coloca esto en el hueso, se coloca esto en todo, pero mucha más cantidad que esto, ¿ok? El triple se coloca en el hueso y después se implanta la prótesis y esto se pone después roca duro. Esto se interdigita en el propio hueso del fémur, se interdigita y de esa manera la prótesis queda firme. Claro, claro, claro. Bueno, perfecto. Bueno, conocimos acerca de este material que no teníamos ni idea. ¿Tú de poco empieza? Doctor Derueto, te agradecemos mucho, ¿eh? Ahora va a empezar a... A endurecer. Que esté muy bien. ¿Va a empezar a qué? Termine porque si no, no terminamos de comprender qué decía. No, ya empieza a levantar temperatura. Sí. Puede llegar entre los 80 y los 92, 96 grados, depende de las marcas, y después se endurece como esto, como una... Como una roca. ¿El cuerpo cómo alinea el excedente? No, no, no. En este caso no hay excedente. No hay excedente. O sea, cuando hay excedente lo sacamos nosotros.